¿Qué pasa, monstruos? Hoy estamos en Madrid, en la calle Carretas número 23, al ladito del sol. Estamos en Football Factory con Papi Gaby y con Espulsito. ¿Por qué estamos aquí? Hombre, yo aunque hay nada, me gustaría decir que para estar al lado del sol, va a ser tan tocador. No, tú eres un sol. Estamos aquí para hacer un reto de fútbol, pero antes, tenemos que... Yo no llevo motos. Yo no llevo netas. ¿Tú llevas botas? No. No, no. ¿Llevas tu bota? No. ¿Qué hacemos? No sé, pues, estamos aquí. Vamos a buscar unas, ¿eh? Vamos a buscar unas. Por favor, entramos. Bueno, nada más entrar, ya tenemos ahí las botas. Y vamos a elegir entre unas que nos dan toque, otras que nos dan control, otras que nos dan velocidad, que evidentemente esas son las que yo no me voy a coger, y otras que nos dan agilidad, que estoy ahí durando. Así que, gracias. Increíble. Se ha tocado. Mira. Si me va a seguir pegando a este jugador, yo no puedo más. Pero, ¿qué hemos propuesto para el vídeo de hoy? Claro, en el vídeo de Spursito, que también vais a tener en la descripción, y así como el de Papi y Gaby, hemos dicho que vamos a ir los tres con las mismas botas. Sí, las mismas. Para ver quién es mejor con ella. Eso es. Para ver quién es el máster. Porque si no, pasa luego que Gaby dice, no, es que, ah, es que las tuyas son, tienen más control. Llegó la mítica, ya la he pegado mal. Ah, la he pegado mal, porque las mías están más enfocadas. Sí, mítica, esa es la mítica. No, claro, no te había visto. La magia de la edición, mira, ha traído conmigo, mira, mira él. Vosotros os tenéis que quedar totalmente quietos, ¿vale? Y yo salgo y decís, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Me gustaría probar algo distinto, porque si vamos a hacer cocidas duras, vamos a tener que demostrar a la gente que somos buenos, necesitaremos control. Ah, este tío sale. Este tío sale. Si me traes a alguien que sale, el vídeo sale solo. Claro, cuando viene alguien que sale, la nueva tienda de coronel. Pues nos vamos a quedar los tres con este. Espera, espera, espera. Y ahora tenemos que salir en el campo. Cuando yo diga, ya, ¿vale? Espera, tiene transportación. ¿Tiene transportación? No, pero si no dices ya no sale eso. Vale, vale. No ha funcionado. Seguimos aquí, ¿eh? ¿Qué hago aquí? Pues si yo estaba en Football Factory. Yo estaba bailando. Yo estaba bailando. Yo estaba bailando. Yo estaba bailando. ¿Estaba en Football Factory? Yo estaba en Football Factory. La factoría de fútbol. La factoría de fútbol. Estáis forzando ya, ¿eh? Vale. Si yo estaba en Football Factory. Joder, qué pesados. Mira, os voy a decir así el reto, ¿vale? Esas personas que veis ahí a la derexa van a tirarnos las pelotas con un cacharro. ¿Cómo se llama ese cacharro? Tira el balones. No sé. No tengo ni idea. Tampoco he estudiado. Y veis que Spursito la remata mal. Pero consiste en meter goles. Si metes gol, un punto. Un punto. Un punto. No, si metes un gol en plan mierda. Asqueroso de los que dices. Asqueroso, caca, caca. Caca, gol FIFA, caca. Si metes un gol bonito, dos puntos y medio. Vale, pero díselo a la cámara que siempre queda bien. Y medios no, no juguemos con los y medios. No, no, no. Vale, si metes un gol bonito, tres puntos. Sí. Pero si metes un gol por las cuadras, cinco puntos. Perfecto. Y el que meta más, pierde. Gana. No, pierde. Ah. No, el que meta más gana. No pierde, ¿no? Ah. Hola, quizás. Hola. ¿Cuántos tiros cada uno? Otro, otro. Cinco. Otro, otro. No, no, no. Cinco. Cinco no. Cinco. Eso hubiera sido un punto, ¿eh? Esa es. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien. Qué golazo. Qué golazo. Atención, ahora, VTuber. Oh. Oh, my gosh. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Sí. Sí. Métete al punto de penalti. Sí. El gol ha estado bien. Es un punto por el control. Un punto. Ha sido un gol bonito. ¡Toma! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Eso es. ¡Football Factory! Ya las están chupando bien, ¿eh? Oh. Oh. La vez que mejor he visto a VT en un reto. Increíble, impresionante. Me pone aquí a Iker Casillas del 2005. No puede ser. Ha estado muy bien. No, está muy bien. No está. ¡Tía! ¡Buen pase! ¡Tómala! Ahora voy a controlar. No he controlado ni una, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Ni de coña, vale. Ni de coña. No, chuta más, chuta más. No, no, no. Con el que se te controla. Con la mano, tú. ¡Buena! ¡Llevas! Escúchame. Spur controla a 13 FPS, ¿eh? Es que... Lo que no me gusta de esta cámara es el audio. ¿Cómo no? Si es la hostia el audio, tonto. ¿Tú qué eres la hostia, tonto? ¿Quieres parar de tocarme todos los putos? ¡Estoy haciendo zoom! La tienda de la puri, ¿tú? ¡Eh! ¡Salimos! Salta un poquito, ¿no? ¿Qué tanto es el master? Esa es. ¡Esa es! ¡Muy buena! ¡Toma! Son cinco, ¿no? Cinco. And another one. La controla es... Bueno, chuta desde la línea. Chuta desde... ¡Oh! ¡Qué parado, papá! ¡Wow! ¡Buen control! ¡Remata! Controla. Esa es. Esa es. Y ahora le picas. Toma. Y es gol. ¡Oh! ¡Ya está, ¿no? ¡Sal de ahí! ¡Muy buena! ¿Me estoy riendo? ¡Mirad qué efecto! ¡Toma! ¡Qué desmadre! ¡Qué golazo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Es imposible con este efecto, ¿eh? Que no, es imposible. ¿Tú es que no sabes? Mira. Mira, 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 mira. Y hoy esa la controlo. ¡Bum! ¡Gol! ¡Ya está, pola! Mira, os voy a enseñar cómo se hace esta. Porque vosotros no la estáis esperando ahí. Y estas bolas lo que hay que hacer es esperarlas aquí. Vale. Una bola. A ver, enséñame, ¿cómo? A ver, ¿cómo las esperas? ¡Ah, vale! Menos mal que me has enseñado. Ahí, ¿eh? Menos mal que me has enseñado. ¡Tira, tira, tira, tira! Menos mal. Perdón. ¿Te das cuenta? No ha salido en cámara, no ha salido en cámara. Pero la bola está allí. Allí, en la isla portería. Tira, qué guapa va esta. ¡Joder, era buenísima! Como la he visto, tío. A la vez que eres mi hijo. Está, toma por culo. Venga. ¡Somos malísimos! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuántos puntos hemos hecho? Yo uno. Yo dos, tres, cuatro. Vale, has ganado Spurs, como siempre, en humildad. ¿Y tú? Yo menos 20 en respeto después del vídeo de hoy. Escúchame, sé que luego en los comentarios van a estar... Vale, vale, voy a decir una cosa. O sea, el único que ha marcado... He sido yo. He sido yo. No, he sido yo. Pero bueno, no pasa nada. He sido yo y el portero macho no para de locos. He sido yo. Se lo ha encontrado con la mano. ¿Pero has hecho así? Luego en un partido no hacéis nada. Así que esto es uno minero. ¿Cuántos likes? Quiero 10.000 likes. 10.000 likes. Me he levantado aquí y he dicho... Mira, si en este vídeo no llegamos a 10.000 likes, os juro que me como a Papi Gaby. Me lo cocino y me lo como. Me hago un puto bocata de Papi Gaby y no es coño. ¿Quiero 10.000 likes o le... vamos. Me lo como. ¿Tenéis la visión el vídeo de este? Y el vídeo de este. Y el vídeo de... Fútbol Factory. Y el vídeo de... Fútbol Factory. Si te apetece, para la grabación y vamos a por la siguiente. Vale, vale, vale. Si te apetece. Era para que llegue a 10.